Hemos recibido la circular proveniente del Ministerio del Interior sobre algunas medidas que se pudieron aplicar en nuestro departamento. Cundinamarca ha decidido que la inmensa mayoría de sus municipios, 113 de los 116, van a continuar con toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana hasta el 22 de enero, como lo solicita y lo sugiere el Gobierno Nacional. Sin embargo, solo tres municipios van a tener la restricción total de la movilidad, el toque de queda, Girardot, Facatativá y Fusagasugá. Solo esos tres municipios, solo esas tres ciudades van a tener toque de queda desde hoy a las 8 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana. El resto de municipios del departamento continuará con la restricción de movilidad entre 8 de la noche y 5 de la mañana. Insisto, solo Girardot, Fusagasugá y Facatativá tendrán el toque de queda general.